la conexión directa con Víctor Camacho es cinco seis dos nuevecientos cuatro cuarenta y ocho veintidós ahora continuamos con más perfecto continuamos aquí en el programa de los desvelados un saludo especial para todos ustedes gracias por dejarnos acompañarles las líneas siguen abiertas es el cinco seis dos nueve cero cuatro cuarenta y ocho veintidós de la república mexicana cero uno ochocientos seis ochenta y uno dieciocho cuarenta y siete así es a través de las redes sociales localizan en Twitter bajo los desvelados y en Facebook los desvelados Víctor Camacho tenemos al señor Juan Pablo Villa Gómez desde Mexicali a mira que padre allá en Mexicali Juan Pablo que tal muy buenas noches bienvenido al programa de los desvelados como te encuentras que tal Víctor muy buenas noches buenas noches Gladys Víctor radioescuchas de este gran programa de los desvelados y que dice Mexicali este Juan Pablo pues Víctor la temperatura en aumento en aumento y en aumento pero es una ciudad muy bonita eh la verdad a mí me gusta mucho Mexicali si no es si no es por el calor nada más el detallito del calor pero es una ciudad bellísima eh el día que tú quieras el día que te quieras están invitados con realmente aquí a disfrutar del calorcito aquí en la ciudad de Mexicali. Ah muchas gracias y bueno pues siempre hay muchas cosas interesantes que suceden allá en Mexicali eh también es un lugar muy interesante en cuestiones del fenómeno ovni paranormal. Sí, efectivamente Víctor tenemos aquí a un lado a unos veinte kilómetros cuando mucho distancia es un lugar muy enigmático que es la Laguna Salada. Claro. No sé si has tenido la oportunidad de estar aquí con estos lugares o que es la Laguna Salada y más adelante lo que es el área de la Ramborosa. También. He tenido bastantes avistamientos y bastantes situaciones ahí un poco interesantes ¿no? Para todos los que somos amantes de la ufología. Claro, claro, pues siempre es interesante el tema y dime, ¿te ha sucedido algo extraño? Eh fíjate que yo me dedico a la fotografía Víctor. Ok. Eh soy enfermero de profesión. Ajá. Soy fotógrafo por pasión ¿no? He tenido he tenido muchas oportunidades gracias a la propia fotografía. Sí. De tener salidas a lo que viene siendo las diferentes áreas de aquí en lo que es Baja California, lo que es Laguna Salada. Claro. El área de San Pedro Martín, donde se encuentra el observatorio, este, un famoso a nivel mundial, el observatorio de San Pedro Martín. Sí. Experiencias en cuanto a normales, fíjate que por desgracia, por desgracia, este, pues no, no, nunca te mentiría, Víctor, te mentiría, te estoy echando mentiras, no, que tuvieron una experiencia así anormal, sí he mirado una serie de de sucesos, ¿no? Claro. Pero. Claro. De la, de la lógica, pues, no aplican como algo así muy, muy interesante, todo normal, con excepción de lo que capté la semana pasada, que tuvimos la oportunidad de un grupo de colegas fotógrafos visitar el área del Gran Cañón ahí en el estado de Arizona. Sí. Fenomenal, este, te hicieron, creo que te mandé las fotos ahí, te llegaron a tu correo por medio de lo que viene siendo Facebook. Claro. Que si la recibiste, me estabas confirmando, ¿no? Sí, 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 de de. Hace aproximadamente una semana, una semana y media, cuando mucho, ahí en el área del Gran Cañón, en lo que viene siendo el del 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 centro del parque nacional, de lo que viene siendo el Gran Cañón, estado de Arizona, en la que en Estados Unidos, ¿no? Ok. Unas seis horas de aquí donde nos encontramos, de la ciudad de Mexicali. Ajá. De horas cuando mucho, ¿no? Y me pareció muy importante y me llamó mucho la atención, este, en la la serie de de que se vieron ahí en esa zona, no sé si te diste cuenta que hasta parece un juego del gato, ¿no? Por ahí comentaba una compañera. Sí. Parece un gato. No sé si sea por el excesivo tráfico aéreo que tiene en esa área, porque me comentaba un compañero fotógrafo que dice que él ha tocado volar hacia la costa de este Estados Unidos. Sí. Y al momento de despegar de San Diego, a la media hora ya están por el área del Gran Cañón, y dice que que es impresionante, ¿no? Es impresionante lo que es la vista aérea desde desde donde se encuentra, a la altura que se encuentra el avión, a lo que viene siendo lo que es el Gran Cañón, y dice, no te lo puedes explicar, y dice, por eso ahorita que lo miramos aquí en tierra, no tienes idea de lo grande que es esto, lo que viene siendo la falla geológica, no sabría decirte cuál sea el nombre correcto de lo que es el 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 Gran Cañón del Colorado, ¿no? Claro, bueno, el el Gran Cañón es impresionante, te digo, hemos tenido oportunidad de llevar desvelados de Los Ángeles hacia el Gran Cañón, y siempre, pues, es más, cuando tú miras la, cómo decir, la la magnitud, ¿no? De lo que es el Gran Cañón, es como si fuera una gran pintura en frente de ti, ¿no? Y y en la sala de los desvelados teníamos un salón bastante grande, e hicimos un mural, fíjate, del Gran Cañón, y y pues todo el mural, no sé cuántos metros serían aproximadamente, pero no sé, hazle cuenta que era unos diez metros, más o menos, un poquito más de largo, era el mural, y todo con la vista del Gran Cañón, ¿no? Es un lugar que a mí me impresiona y me impacta muchísimo. Definitivamente, Víctor, o sea, estoy contigo, yo como fotógrafo, pues, este, tengo una, y todos los fotógrafos que me están escuchando, desarrollas una especie de sensibilidad hacia las más gestosas de la naturaleza, ¿no? Yo nunca había tenido la oportunidad de estar ahí en esa área, y había querido de tiempo atrás poder la oportunidad, hasta que este año, en estos meses, hubo aquí un movimiento, se acomodaron las fechas, y tuvimos la oportunidad de ir, como te repito, un grupo de colegas fotógrafos y tu servidor. Claro. Y pues, la verdad, me quedé impactado, ¿no? No, con la majestuosidad, lo grandioso que viene siendo este monumento nacional, porque yo creo que está considerado como monumento nacional en Estados Unidos. Claro. Fotográficamente, de todas las maneras sabidas, y por haber, esa es una experiencia que la cual no se puede explicar, yo por más que les quería explicar aquí a mis colegas que no tuvieron la oportunidad de ir, tienes que estar ahí. Claro. Para dar cuenta de la magnitud, de sentir el, de sentir, y no quiero verme muy así, muy espiritual y nada de eso, pero de sentir la experiencia, la experiencia visual, que él es el gran cañón. Y como fotógrafo aprendes a, aprendes a desarrollar la vista en todas esas, todas esas majestuosidades, paisajes, atardeceres. Claro. La verdad, o sea, a mí personalmente me dejaron muy impactado, ¿no? Tuve la oportunidad de tomar unas fotos con mi sistema de cámara profesional, este, después te voy a hacer llegar una y eso. Sería bueno para que los desvelados, pues, ahora sí que vean lo que, lo que miraste. Estas fotos que te mandé, Víctor. Sí. Gracias. O sea, este, no traía la cámara. Ay, ay, ay. Evidentemente, o sea, traía el celular en la mano, el celular nunca me aceptó el celular. Sí. Lo que pasa es que fue muy de madrugada, Víctor. Este, fue una pequeña salida que hicimos a desayunar. Ajá. Apenas estábamos coordinando la salida para tomar fotos. Y se dio este fenómeno. El fenómeno de los de los famosos Kentrell, sí. De los famosos fue Kentrell, exactamente. Y pues, de que dije, bueno, y ahora sí, pues, traigo el celular. Y pues, gracias a Dios, este, pues, salieron ahí unas imágenes bastante interesantes, no sé qué te pareció. No, no, claro, son impresionantes el darnos cuenta de cómo rayan el cielo, y sobre todo en esa área del Gran Cañón, la gran cantidad de de rayas, desafortunadamente, que, pues, en este caso, tapan el cielo, porque no sé si te darías cuenta que posiblemente los cielos están azules, están limpios, y de repente empiezan a rayar, y el cielo se vuelve gris, este, nublado. Efectivamente, Víctor, sí, 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 sintiendo la situación de este, y lo más extraño, pues, en un lugar tan abierto, ¿no? Claro. Como lo es esa área del desierto de Arizona, porque a fin de cuentas es un desierto, ¿no? Este, sí, sí, este, tuvimos que esperar nosotros hasta la, viene siendo la luz del atardecer. Ajá. Algunas fotos muy interesantes, ¿no? Con la cuestión del ocaso del atardecer y todo eso, ¿no? Técnicas fotográficas. Pero sí, me di cuenta que el cielo, en breve, es cuestión de que empieza a rayar con los aviones y no se torna tan azul como parece, ¿verdad? Claro. Y sí, 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 es un poquito medio difícil lograr, lograr un paisaje bien de esa área. Inclusive había mucha bruma, había mucha bruma en ese, en ese día que estuvimos nosotros ahí, también estuvimos quejando, ¿no? Somos compañeros fotógrafos. Claro. Pero pues ahí logramos hacer algo interesante, como te repito, pues todo va a llegar a una foto de cortesía. Claro, no, no. A la exposición. No, y sobre todo para los desvelados que, pues, tampoco han visitado el Gran Cañón, vean la magnitud y la inmensidad de este lugar, ¿no? Sí, yo definitivamente, o sea, las personas que tengan la oportunidad, este, los colegas, escuchas, desvelados, que tengan la oportunidad de ir, o sea, no duden en ir, créanme, que se van a llevar una experiencia bastante inolvidable, ¿no? Majestuosa. Y no, no bajaste a Sedona. Fíjate que si bajamos, pues, estuvimos ya de regreso, ya veníamos para que no nos agarrara la que viva el calendario, ¿no, Víctor? Ya veníamos, llegamos nomás de cadenita por un café y a la, ¿cómo le llamamos? Las clásicas paradas técnicas, Víctor. Sí, 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 ahí a. Una hora cuando mucho en el pueblo de Sedona, pero esto te quiero decir que tampoco sea un lugar malo, esto también es un pueblito hermoso, ¿no? De lo que viene siendo el estado de Arizona. No, y ojalá que tengas tiempo de de regresar ya con tiempo ahí en Sedona porque hay puntos también muy impresionantes en ese lugar y aparte que es un lugar de bastante energía, este, se menciona, ¿no? Sí, sí, definitivamente, fíjate que también en esta salida que tuvimos, fue una salida de dos días y definitivamente, Víctor, con dos días, pues, no alcanzamos a recorrer, todavía nos quedaron puntos de mucho interés. Claro. Por recorrer en el área del Gran Cañón, lo que viene siendo Monomen Valley, Antílope Canyon, varios lugares también muy interesantes que no recorrimos. Mira. Porque definitivamente, o sea, ocupas mínimo, Víctor, no sé, desde el punto de vista, tres a cuatro días para poder apreciar todos los lugares que hay. Pues, yo te agradezco mucho, Juan Pablo, por compartir las fotos de los Kemp3, desafortunadamente, y ojalá que nos envíen las de las del Gran Cañón para que los desvelados también se echen un vistazo ahí a las fotografías. Sí, no, cuenten con ellas, Víctor, ya ha sido todo un placer poder platicar esta experiencia a ustedes y a los compañeros desvelados. Este, estamos a sus órdenes aquí en lo que viene siendo la Ciudad de Mexicali, ya que gusten a disfrutar. Claro. A disfrutar del calorcito único aquí en Mexicali. Eso sí. Realmente. Te agradezco muchísimo, Juan Pablo, un abrazo a la distancia, y gracias por compartir la experiencia en esta noche en el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados, con Víctor Camacho, ya regresan. Gracias por ver el video.